Amigos, amigas de Paso de Oro, en esta ocasión estamos con un personaje muy importante, muy querendón del atletismo azuayo y ecuatoriano y el deporte en general. Es Richard Boroto, quien nos ha permitido visitarle en su domicilio aquí en la ciudad de Cuenca. Estimado Richard, para empezar, ¿por qué ese enamoramiento, cuál es esa dedicación al atletismo, sobre todo en Cuenca, en Azuayo? Muchas gracias, Annie. En realidad yo era deportista en mis años de colegio, universidad. Fue en la universidad que comencé en atletismo. Y estaba terminando mis estudios en el año 1966, estudios posgrados, cuando me invitaron a venir al Ecuador con un grupo de voluntarios del Cuerpo de Paz. Era un grupo, el segundo grupo en que yo estaba participando. Quizás se acuerdan de un basquetbolista, Clancy, Richard Clancy. Él llegó acá a Cuenca para ayudar con el basquet, y esto por invitación de Jorge Calvachi, periodista deportivo. Y Jorge dijo, para el segundo grupo, necesitamos a alguien en atletismo. Bueno, mis estudios eran en relaciones internacionales, pero como deportista me invitaron a venir con este grupo. Éramos como 24 en diferentes deportes para Quito, Guayaquil, Cuenca. Entonces, mi misión, se puede decir, era impulsar el atletismo aquí. La verdad es que cuando yo llegué, nadie sabía si existía una pista atlética, si quiere. Entonces, la primera cosa que decidí hacer era ver si podría hacer una pista rudimentaria con señales en el estadio. Lo que había era un rectángulo de césped y alrededor había lastre. Entonces, como era suelto el astre, yo puse señales y con una escoba de esas que se utilizan para limpiar, me dijeron que era para limpiar gallineros. Entonces, me iba quitando la parte suelta encima y haciendo una especie de bordillo de 400 metros. Y comencé a trabajar con los fondistas de la Federación Deportiva. Encontró ya un... llega... estamos hablando de qué año y qué encontró. Ya encontró gente que sí le gustaba el atletismo. Sí, estoy hablando de 66, 67. Estuve aquí casi cuatro años, hasta 1970. Y los atletas, bueno, había Luis Flores, naturalmente. Déjeme ver. Luis Flores, no, 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 no. Calderón. Calderón. El chico Calderón, ya afinado. Ellos formaban un grupo de cuatro, más o menos, que estaban entrenando y que querían participar. Y la Federación nos dio la oportunidad de ir a Quito para participar en Últimas Noticias. La carrera Quito Últimas Noticias. Sí. Y yo estaba también colaborando con cuatro colegios. Me iba a estar en la clase de Educación Física para dar indicaciones sobre los diferentes eventos del atletismo. Lanzamientos, saltos, aparte, bueno, estamos entrenando unos pocos fondistas, pero nadie realmente estaba participando en estos eventos porque años había pasado desde la última vez que trataron de hacer un campeonato intercolegial. Y eso era la otra meta que yo tenía en mente, organizar un intercolegial de atletismo. En el tercer año que estuve aquí, entonces sí, organizamos el intercolegial. Llegó y usted fue sembrando la semilla, diríamos, del atletismo. Y a los tres años ya empezó a cosechar con el intercolegial. Sí, sí. Yo estaba trabajando con Bolívar Bravo en, allí en La Salle. Claro. Sí. Creo que él trabajaba también en el técnico. Estaba en el mundo malo, en Benigno Malo. Había Eduardo Palacios en el normal. ¿Pinchi Palacios? No, Eduardo Palacios. No, Eduardo Palacios. También estaba colaborando con Borja. Y también hicimos una pequeña pista atlética, ahí en Borja, antes de trasladarse al sector de baño. Como realmente no había suficiente actividad para los fondistas, organizamos Campo Traviesa. Bueno, yo estuve cuatro años y me fui a los Estados Unidos. Ya dado de aros para regresar un año después para el matrimonio. Y fui con mi esposa a Brasil. Estuve trabajando un año allí en un centro binacional, como el centro ecuatoriano norteamericano. Allá era el Instituto Brasil-Estados Unidos. Entonces, estaba de profesor de inglés. Regresando aquí, tuve la suerte de ser llamado para reemplazar al director de la Graham Lincoln. Y eso fue mi actividad principal durante 42 años. Se enamoró de Cuenca y eso hace que regrese. No solo de una cuencana, sino de Cuenca se enamora y por eso decide regresar Richard. Sí, pero no en realidad. Yo pensaba que luego tendría la oportunidad de ir al exterior en el cuerpo diplomático. Pero me iba alargando mi tiempo aquí hasta que finalmente decidí quedarme. Pero mi objetivo era el cuerpo diplomático porque esos eran mis estudios. Pero como atleta, entonces, estaba enamorado del deporte del atletismo. Había participado en campo traviesa, en competencias de relevos. Yo participaba nueve meses al año y posiblemente entre 30 y 35 competencias al año. Entre el campo traviesa, atletismo bajo techo y atletismo al aire libre. Entonces, eso hace que usted prefiera el atletismo en vez de las relaciones diplomáticas. Va por ahí. Bueno, el ingreso al cuerpo diplomático es a través de un examen muy riguroso. Entonces, yo me presenté a los exámenes, pasé el examen escrito y oral, pero el número de personas que ingresan es realmente ilimitado. Entonces, yo me di cuenta de que había quedado apartado demasiado tiempo de los estudios académicos. Y que si iba a tener otra chance para ingresar, tenía que volver a meterme a mis estudios posgrados. Y eso ya no fue factible. Perdí a mi hijo también, que tenía 15 años. Y mi esposa dijo, no, no salgo de Cuenca. Entonces, en esas circunstancias me hizo cambiar mi vida aquí en Cuenca. Quedarse en Cuenca y para bien de Cuenca, del atletismo sobre todo. Entonces, una vez decidido quedarse en Cuenca, usted pone mucho más énfasis en el atletismo. ¿Qué trabajo hubo que hacer para seguir fomentando? Bueno, al regresar en el año 72, me invitaron a participar como entrenador de este grupo de fondistas. Por otro lado, me invitaron a encabezar el comité de atletismo, el comité técnico de la Federación Estudiantil. Y ahí es donde yo estaba impulsando atletismo intercolegial, campo traviesa intercolegial. Comenzamos un programa que se llamaba Correres Vivir. Y Correres Vivir luego fue a correr, dirigido por el diario El Mercurio. Durante aproximadamente siete años, yo estaba ayudando con esta idea de carreras recreativas cada domingo en alguna parte de la ciudad. Pero luego entonces dejé un año y gente tomó la posta con el Mercurio para seguir con carreras dominicales. Entonces realmente se formó grupos de personas, familias enteras que estaban interesados en el atletismo recreativo. Luego, lo que realmente fue el auge para el deporte, no solamente el atletismo, eran los Juegos Nacionales. Nacionales, en el 79, en 1979. Sí, y la creación de una infraestructura que había faltado. Y con eso también comenzaron a invitar a entrenadores extranjeros en diferentes deportes. Y lo que mencioné, eso fue el auge del deporte en general, pero especialmente en el atletismo. Ahora hay una cosa muy, muy importante aquí. Nosotros participamos en un campeonato nacional de atletismo, más o menos por el año 1975, en Guayaquil. Y tuvimos una selección para ver quiénes iban a participar en diferentes eventos. Uno de nuestros fundistas fue Luis Chocho. Pero no era de los mejores entonces. No logró un puesto en la selección. No fue seleccionado para uno de los eventos de largo aliento. Pero él dijo, profesor, yo quisiera que me inscriba en la marcha. Y él le dijo, marcha, ¿qué va a hacer en marcha? Usted no sabe nada de marcha. Sí, pero es que yo he estado por mi cuenta, averiguando. Y allí es donde comienza la marcha con Luis Chocho. Y él, como atleta inicialmente y luego como entrenador, llevó un grupo de atletas hasta México. Trajo muchas indicaciones para la marcha. Y tuvo un presidente de la ecuatoriana de atletismo nacional en Jacobo Bucaram. Y le apoyó. Entonces comenzó a salir internacionalmente. Y esto ha sido el gran éxito, se puede decir, del atletismo a nivel élite aquí en Cuenca. Bueno, antes de pasar justamente a esos capítulos de la marcha en especial, usted siembra el atletismo y empezó ya a ver frutos en quienes, por ejemplo. ¿Te recuerda algunos nombres de atletas que empezaron a destacarse? Bueno, naturalmente, Rolando Vera era el primero. Y su entrenador fue Jorge Quille. Jorge Quille formó a Rolando Vera antes de irse a estar en el colegio militar en Quito y salir a participar en Brasil en la carrera del San Silvestre. Nosotros tuvimos también, Lucho está mencionando a Rodrigo Rullón, que era nuestro campeón nacional en salto alto. Era un extraordinario atleta, en realidad. Cualidades físicas. Y Carlos Álvarez era nuestro velocista para 200 metros, 400 metros, en las postas. Entonces, en mujeres, la Gacela... Adriana Martínez. Adriana Martínez. Había una de las hermanas Baluz. Nosotros no habíamos tenido mucho éxito en las carreras cortas de velocidad, pero eventualmente nosotros tuvimos un chico moreno que era campeón nacional y creo que medalla de oro en Sudamericano. Corozo. Corozo, claro. Yo estuve de entrenador de la selección hasta los Juegos Nacionales en 79. De ahí pasé a ser dirigente. Pero siempre estaba atrás en lo que era el atletismo estudiantil. Estaba queriendo organizar competencias más frecuentemente, porque nosotros tuvimos entre los fondistas competencias dominicales, que había campo traviesa, pero para los otros eventos había una vez al año el campeonato intercolegial. ¿Y qué hacía el velocista? Corrió dos, tres veces en el campeonato y no tenía otras oportunidades de competir. Y lo mismo en los saltos, en los lanzamientos. Entonces yo estaba siempre tratando de que no sea solamente el campeonato, sino unas competencias previas. Una de mis ideas es también tener ahora las competencias de torneo de postas. Esos torneos de postas serían la manera de que los velocistas podrían prepararse para un campeonato. Bueno, llegamos nosotros allá por los años 90, inicios de los años 90, a esto de hacer la actividad periodística y sobre todo dedicado al deporte y el atletismo. Y se nos viene la imagen de Richard Boroto, todo empeñoso en los ajetreos, de ver que todo esté bien en diferentes competencias, en el estadio, sobre todo en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. ¿Qué es lo que le motivaba? ¿Qué es lo que buscaba en ese entonces Richard Boroto? Haciendo todo ya como dirigente. ¿Qué podría decirle? En realidad yo tenía que sacrificar mucho de mi tiempo y también a veces, como se dice, bienes y personas. Y no era del agrado de mi esposo, por ejemplo. ¿Por qué es que se mete ahí? También apoyando al vado anualmente en el circuito de las cruces y formamos también unas competencias para jóvenes en el circuito Richard Boroto. Y esto durante 50 años. Ya estamos 52 años posiblemente de esa competencia. Y por la cuestión de la pandemia, entonces se interrumpió y había un desfase allí. Estamos queriendo que se vuelva a esta actividad también. La otra cosa es que yo estaba de profesor de atletismo en las dos universidades. Comencé en la Universidad de Cuenca. Me invitaron cuando comenzó a hacer deporte, una actividad o educación física, mejor dicho, una actividad obligatoria en cierto momento. Entonces, Guayo Encalada y Francisco Pancho Larrasco, ellos eran dirigentes. Me invitaron para colaborar en clases de educación física. Y eran más o menos al mediodía y yo era el entrenador o el profesor de atletismo. Unos pocos años después, entonces, salí de la Universidad de Cuenca y la católica estaba formando ya una facultad de educación física. Me llamaron allí para apoyar primero en el atletismo, luego agregamos natación, luego agregamos tenis de campo y tenis de mesa. Y yo estuve como 27, 28 años profesor de heces deportistas en la católica. Y como las clases eran de noche, entonces no interfería con mis actividades principales que eran durante ocho horas al día en el abramenco. Bueno, entonces, yo estaba inmerso en el deporte porque era algo que me había dado muchas satisfacciones cuando era joven en los Estados Unidos. Usted sabe que el deporte allí tiene mucho apoyo. Entonces, yo tuve la oportunidad de participar en casi una veintena de deportes cuando era joven, hablando de básquet, de béisbol, de fútbol americano, tenis, natación, lucha, artes marciales. Sí, escalada, remo, velerismo. ¡Wow! Así, había tanta oportunidad, tanta oportunidad. Volvamos a una parte donde usted ya hizo mención y que es súper importante y marcó historia en el deporte ecuatoriano, no solo en la marcha. Recordaba usted que Lucho Chocho fue quien le pidió. Eso quiere decir que participar en esta competencia en Guayaquil, eso quiere decir que en el país ya había la marcha, marchistas ya habían activos. Bueno, cuando había unas competencias a nivel nacional o internacional, entonces buscaba a alguien para poner en esos eventos, hay que ganar puntos, ¿no? Así, en ese nivel. Pero todo cambió con Luis Chocho. ¿Qué le descubrió a Luis Chocho como marxista? ¿Qué es lo que, después de esa participación, cómo le fue en ese torneo que él pidió? ¿Y qué decidieron a partir de eso? Usted como entrenador y él como deportista. Él, por su cuenta, tomó la aposta. Luego de participar allí, entonces quiso seguir participando, pero formó un pequeño grupo, Ramón. Miriam. Miriam, Ramón, Luisa, Miricela. Porque eran alumnas en el colegio donde él estaba trabajando. Dando educación física. Entonces, eso fue el núcleo. ¿Usted ve ahí la marcha y como dirigente y todo empieza también a dar importancia? Porque empieza a ver los resultados, diríamos. Él quería salir a participar internacionalmente. Bueno, naturalmente, entonces viene Jefferson Pérez también. Y él realmente se movía entre las empresas con pasemaralía y buscaba apoyo económico para poder participar en el extranjero. Y tenía el apoyo de Jacobo Bucaram. Jacobo tenía fe en... Y le apoyaba para que podía ir a competir en Argentina, en Uruguay. Yo me acuerdo una vez que ellos viajaron por ahí y yo les presté un poco de dinero para emergencias porque en otra oportunidad estuvieron sin tener en dónde dormir, si quiere, llegando a una competencia internacional. Entonces, yo apoyaba un poco, pero quien realmente era la persona que movía esto para salir internacionalmente, era Jacobo. Ahora, Pérez fue también factor importante porque los otros dirigentes nacionales decían, decían, cómo él tiene 16 años, cómo se va a ir a una competencia para 19 años. Pero Chocho logró el apoyo económico para viajar para un sudamericano y ganó. Y allí se subió como espuma, compitiendo internacionalmente con el apoyo que ya estaban proporcionando porque el éxito que había tenido era increíble. ¿Qué mensaje en alguna de las reuniones que deben haber tenido para evaluar participaciones y todo? ¿Hubo alguna confesión, algún, diríamos, mensaje de Lucho Chocho hacia usted como dirigente para que se tenga confianza en la marcha de lo que se venía? Debería mencionar también que Lucho Chocho era mi alumno en educación física en la Católica. Durante cuatro años, él era entrenador, él estaba siguiendo la profesión y tuvimos este contacto y siempre él me consultaba muchas cosas y yo le apoyaba, trataba de alentarlo, darle información que tenía. Pero había entrenadores que realmente significaron mucho para él y para los otros entrenadores. Por ejemplo, vino de Cuba Miguel Ángel Justis y él estuvo aquí con los entrenadores locales, que eran entrenadores, digamos, de colegios, ayudándoles con la planificación, indicando cómo se hacía la planificación de los entrenamientos en Cuba. Y naturalmente, ellos, los cubanos, recibieron toda esta información de entrenamiento científico desde los rusos y los alemanes del este. Entonces, comenzó a trabajar mucho mejor técnicamente dos o tres de nuestros entrenadores. Pero en especial, era Lucho Chocho que puso en marcha todo lo que enseñaba Miguel Ángel. Y el otro extranjero que ayudó mucho era Hans Otto Geffers, que él vino de Alemania, estuvo aquí un año. Y él, con su visión, comenzó a hacer reuniones para entrenadores de todo el país. Nos reunimos en tal ciudad, en tal fecha, no solamente para escuchar algo sobre cómo entrenar, sino para planificar. El problema era que la Federación Ecuatoriana de Atletismo, antes de Geffers y también de Jacobo Bukharam, no existía planificación. Yo me acuerdo que más o menos por el año... En 1975, me parece, se realizaba en Quito, un sudamericano de atletismo de menores. Estábamos a cuatro semanas de la fecha. Y todavía no se había hecho ninguna planificación cómo decidir quiénes iban a representar al Ecuador. Faltando cuatro semanas, hicieron una competencia. Ok, estos son los mejores. Ustedes van a competir, vayan a medirse los uniformes. Pero, ¿qué preparación previa, a sabiendas durante un año o más? Geffers implantó un sistema a largo plazo. ¿Cuáles son las competencias importantes? ¿Cómo vamos a llegar a esas competencias en el mejor estado físico posible? ¿Qué vamos a hacer previo? ¿Qué competencias previas? Todo eso faltaba. Cuando yo llegué a Cuenca, no había una pista. Yo ayudé para hacer una pista en Grupo Calderón, que los militares estaban queriendo hacer. Yo me acerqué a preguntar, sé que están queriendo una pista, ¿cuánto va a tener? ¿Qué le parece si medimos con el municipio, con el doctor Ricardo Muñoz Chávez? Se apoyó y la federación para hacer una pista. La primera, utilizando piedra, cinta para los bordillos. Eso era algo como 40 mil sucres en esa época para la piedra. El material para la pista habíamos traído desde Guapán. El municipio puso las foquetas y creo que el pago extra a los choferes. Entonces, sin eso, nosotros no tuvimos siquiera una pista. Entonces, yo traté de hacer el intercolegial de atletismo, de campo traviesa y otros eventos, los dominicales. Pero realmente la parte científica fue a través de UCI y Giffers. A partir de todos esos logros que empiezan a obtener Miriam Ramón, Luis Anivisela y sobre todo Jefferson Pérez, ¿ustedes deciden fomentar aún más la marcha? ¿Ven que en Cuenca y en la SUAE hay mucha madera para buenos marchistas? Todo esto fue impulsado por Lucho Chocho. Y quien le apoyaba para que se podría salir era Jacobo Bukhará. Ahora, usted me preguntaba algo acerca de cómo así que tuvo tanto éxito la marcha y con esta gente joven. La verdad es que la marcha no era un deporte, o mejor dicho, un evento muy importante dentro del calendario de eventos en el atletismo. Estaba medio así fijado. No era como, hablamos de velocidad, 100 metros. Todo el mundo quería ser velocista o quería ser maratonista porque tenía fama ciertas personas. ¿Marcha? ¿Qué es eso? De una manera rara para mí. No, inclusive en los Estados Unidos había un artículo que decía esa marcha no debería constar en el programa olímpico. ¿Para qué? Es una tontera. ¿Para qué? Entonces, como no había tanto interés, el impulso que Luis Chocho dio a esto, inmediatamente dio frutos. Ahora la marcha es mucho más importante, pero hace tres décadas atrás, simplemente la marcha era un evento medio olvidado. Y eso dio chance a nosotros para figurar. Porque, ¿quién eran los campeones de marcha? Los de Europa del Este. Alemania, alemanes, los rusos, los polacos, los checos. Luego, entonces, los mexicanos comenzaron a salir y con los colombianos. Y había un entrenador colombiano quien llevó a Jefferson a los Juegos Olímpicos en el año 96. En todo caso, desde siempre, diríamos, desde mucho antes, siempre hubo buena madera para marchistas en Cuenca. Usted, como conocedor del Atlántico, justamente a eso vamos, ¿a qué se debe? ¿Por qué Cuenca, sobre todo, se caracterizó por ser la cantera de grandes marchistas? Bueno, porque es que México, como se dice, cantera de grandes marchistas, porque estaban trabajando en altura. Y Luis Chocho se dio cuenta de que nosotros deberíamos aprovechar una oportunidad que ofrecieron para pasar con un grupo de atletas en México durante varios meses. y regresó con la experiencia allí en México, que está a una gran altura. Para entrenar, salen a una hora o más para estar en una altura mayor. Vamos a comenzar a entrenar en cajas. Yo dije, ah, espere ahí. En cajas no tienen una superficie buena. Yo sé que en Hurán, en Cañar, allí hay una parte plana que es asfalto. Vamos a entrenar allí. Y una vez por semana, yo les llevaba a este pequeño grupo en este carro verde que yo manejaba en esa época. Era del Abraham Lincoln, pero servía también de bus de la mejoración. Entonces, comenzaron a entrenar allí a más de, no sé, creo que 3.900 metros, algo por estilo. No, no, ya estoy exagerando. Sobre los 3.000 metros, porque aquí en Cuenca estamos a 2.500. Sí, era sobre los 3.000, 3.200. Entonces, sabíamos de que nuestra gente tenía la ventaja de no solamente poder siempre entrar a entrenar en altura, sino que se habían vivido toda su vida en altura. Entonces, tenía condiciones para pruebas de fondo. El biotipo también, la condición social, eso también influyó. Claro que sí, porque Rolando Vera, Jefferson Pérez, ¿cuál era la situación familiar de donde venía? Una situación sumamente difícil. Entonces, ellos querían superarse y lucharon por superarse. Todo este tiempo de haber dedicado al atletismo, sobre todo a Soa, yo y ecuatoriano, ¿valió la pena? Bueno, cuando yo salí, luego de 4 años aquí, había comenzado algo, había cumplido con la misión de iniciar con el atletismo en Cuenca. Yo me iba con un sueño, quizás algún día un juincano va a participar en los Juegos Olímpicos y vea lo que hemos hecho. Entonces, yo estaba contento de haber sido parte del inicio. Hay personas aquí que me reconocen como el pionero del atletismo. Entonces, haber presenciado, poder haber vivido toda esta historia del atletismo es muy gratificante. Justamente, ¿qué anécdota, qué recuerdo, qué es lo que recuerda en el momento en que Jefferson Pérez gana la medalla de oro olímpica? Usted sobre todo, ¿qué sintió? ¿Cómo lo vivió? Bueno, un asombro. Era algo, una situación muy especial porque a la vez que él estaba compitiendo en Atlanta, nosotros aquí estuvimos participando en Esmeraldas, en los Juegos Nacionales de Esmeraldas. Y yo viajaba para los Juegos con mi familia y sabíamos de que durante el transcurso del viaje de la mañana, que Jefferson estaba compitiendo. Entonces, llegamos y la primera persona con quien me encontré fue Julio Flores. Julio nos contó y lo que usted pregunta, ¿cuál es la emoción? La emoción. Y aparte de esto, yo diría que tuve la suerte de haber sido profesor de Educación Física en la Católica de Lucho Chocho. Y que yo le apoyaba también como dirigente para que siguiera adelante con su programa de marcha. Y bueno, eso fue una cosa muy pequeña en realidad para decir que yo tuve algo que ver, algo importante para que la marcha y Jefferson tuviera éxito. Esto era obra de Luis Chocho. Un poco acerca de Esmeraldas. Ya, vamos, cuente por favor. Estaba yendo a los Juegos en Esmeraldas porque iba a manejar el equipo de Photo Finish allí. Y también porque yo tenía que marcar la pista. Una pista que no era una buena pista, pero algo que para esos Juegos habíamos adecuado era de un colegio. Me invitaron meses antes para asesorar en la cuestión de la adecuación de esa pista. Y como los esmeraldeños son excelentes en velocidad, estuvimos en desacuerdo acerca de qué material deberíamos utilizar en la pista. Yo les ofrecí una sugerencia y ellos dijeron, no, nosotros queremos arcilla. Yo decía, pero arcilla, claro, bien compactado, da mucho agarre para excelentes tiempos de velocidad, pero en agua no funciona arcilla. No, 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 nosotros no hacemos atletismo en época de lluvia, me dijeron. Bueno, segundo día de competencias, amaneció la pista mojada, hecho en loda asada. Y yo les decía, pero yo les dije que arcilla no funciona en lluvia. Y me dijeron, esto no es lluvia, esto es garúa. Pero por suerte, con un buen sol, a las 11 de la mañana podríamos seguir compitiendo. Volviendo a lo de los marxistas, le decía, hay cinco clasificados. ¿Cómo le ve a usted esta situación? Con el conocimiento que tiene, ¿qué es lo que ha pasado? Dice, con el conocimiento que tengo. La verdad es que yo estoy demasiado desligado de lo que están haciendo actualmente. Veo de vez en cuando en la prensa triunfos internacionales de nuestros artistas que definitivamente son de élite y que tienen opciones para una medalla. Cuando Jefferson estaba preparándose para ir a Atlanta, con mi esposa le encontramos con él almorzando en el Hotel Crespo. Entonces, él estuvo con su entrenador y conversamos un rato y el entrenador dijo, yo estoy seguro que él tiene posibilidades de ganar una medalla. Entonces, estamos con otros atletas actualmente, quienes conocen, están diciendo también, tienen opciones para medallas. Esperamos que ellos tengan la oportunidad de lograr su sueño y lograr una medalla. Y, por qué no, uno de oro. La marcha tenía un evento de 50 kilómetros. Y decidieron, por varios motivos, cambiar de 50 a 35 kilómetros. Y esto nos favorece a nosotros, porque la formación de un marchista no es una cuestión de 5 años. O sea, que alguien que es atleta de 18 años hasta los 23 va a poder ganar una medalla en 50 kilómetros. Los ganadores de esa distancia son personas que se han formado a través de 10, 15 años. Un marchista y un maratonista bien puede estar ganando medallas a los 35 años. Pero ahora que se baja de 50 a 35, eso quiere decir que atletas de los años 20, digamos, cuando están entre 20 y 30 años, tienen opción ahora. Es muy, muy valioso todo este diálogo que hemos tenido con usted, Richard. Hemos retrocedido, hemos recordado muchos pasajes del atletismo, sobre todo, y de la marcha también. ¿Qué es lo que usted ha recibido de Cuenca para ir terminando ya este diálogo y agradeciendo sobre todo por su valioso tiempo? Bueno, cuando me preguntan, bueno, usted ha vivido toda su vida en Cuenca, ¿cuál es lo mejor que ha recibido? Yo diría es la vida en familia. En los Estados Unidos es típico que un joven llega a la edad de la universidad. Si vive en el este, dice, ah, yo encontré la universidad perfecta, voy a ir al oeste. Y se separa a esa edad de la familia, luego trabaja en otra área, solamente se reúnen para fiestas importantes. Yo he tenido la suerte de ser recibido por la familia de mi esposa. Ella es la hija del Dr. José Carrasco Arteaga, cuyo nombre está en el Hospital del Seguro. Un gran médico. Y yo soy parte de una familia extendida e inclusive en la casa de aquí al lado, vive mi hija y mis dos nietos. Entonces, eso es lo mejor que he recibido de Cuenca. Por otro lado, me han recibido aquí en Elvado. Hemos trabajado juntos con Luis Mendieta durante más de 50 años. El atletismo comenzó más o menos por el año 64. Ya, y yo llegué para participar en el circuito como uno de los jueces en el año 67. O sea que iniciamos juntos. Y yo he recibido reconocimientos por parte del municipio en varios eventos. El 12 de abril, por ejemplo, recibí un reconocimiento. Y reconocimiento también.